¿Vosotros sabéis cuando en Gotham la gente se siente en peligro, suben a una azotea, encienden un foco y sale el símbolo de Batman para que acude al rescate? Bien, nosotros en Formula 1 tenemos a Felipe Massa reclamando el Mundial de 2008 cuando la cosa está aburrida, ¿vale? Ha vuelto a pasar, el bueno de Felipe, Felipe Massa, que algunos a lo mejor no sabéis ni quién es, algunos a lo mejor sois tan jóvenes que no habéis visto correr a Felipe Massa No os habéis perdido gran cosa, especialmente si no veis Formula 1 antes de 2010, Felipe Massa ha vuelto a reclamar y esta vez ya como definitiva, después de varios avisos A FIA y a FOM una indemnización por el Mundial de 2008, ¿vale? Y es importante puntualizar el concepto indemnización Felipe Massa es plenamente consciente de que no va a ganar el Mundial de 2008, de que no va a llegar nadie, ningún juez a casa de Hamilton y decir ¿El de 2008? ¿Dónde está Luis? Mirando en la vitrina, que tiene que ser pequeña la de Hamilton No, ¿vale? Sabe perfectamente que no lo puede conseguir, sabe perfectamente que no le va a ganar el Mundial Él lo tiene que reclamar igualmente, pero lo que sí que va a reclamar es una indemnización por la mala praxis que confesó Bernie Eccleston Platicaron él y Max Mosley cuando tuvieron conocimiento de los hechos del Gran Premio de Singapur 2008, ¿vale? Pequeño repaso, que esto en el canal ya lo hemos hablado, en Formula 1 ya lo hemos hablado alguna vez Hay varios vídeos del tema de Felipe Massa Primero con las amenazas o con los avisos a FIA y FOM de que tomaran alguna medida para poder solventar esto No han llegado y ya lo han llevado por la vía judicial de manera oficial El resumen es que el Gran Premio de Singapur 2008, si no sabéis, fue el del Crashgate, ¿vale? El famoso accidente de Nelsinho Piquet intencionado para favorecer a Fernando Alonso con una estrategia con el Shifticar Y poder ganar la carrera, poder ganar el Gran Premio de Singapur Todo se descubría después que era una medida de presión que puso Flavio Briatore a Nelsinho Piquet para seguir en Formula 1 Porque su rendimiento estaba siendo pésimo Y a su vez una estrategia que tenía Briatore para poder retener a Fernando Alonso un año más en Renault ¿Vale? Finalmente lo consiguió, dándole una victoria Entonces, en esa carrera Felipe Massa quedó decimo tercero Y Luis Hamilton quedó tercero, ¿vale? Y el Mundial de 2008 es un Mundial que se decidió por un solo punto ¿Qué pasó aquí? Que Bernie Eccleston hace un par de años, si no recuerdo mal En una entrevista reconoció públicamente que tuvo conocimientos del Crashgate O sospechas o indicios del Crashgate antes de que acabara la temporada 2008 Pero no hizo nada, no actuó, no quiso hacer nada Él y Max Mosley, precisamente en ese momento, tenían conocimiento de los hechos Pero no quisieron hacer nada por salvaguardar la imagen de la competición ¿Vale? Cuando Felipe Massa se entera de esto Dice, un momento, esto no se investigó Esta carrera a lo mejor debería haber sido anulada Porque fue amañada Objetivamente fue amañada Y esta gente con conocimiento de causa No es que ya hubiera pasado la ceremonia de entrega de premios de la FIA Y no se podía hacer nada, no Antes de eso, sabían perfectamente que había por lo menos sospechas para investigar No lo hicieron Y Felipe Massa, y tiene todo el derecho del mundo a hacerlo Que esto para mí es lo importante Va a reclamar una indemnización Va a reclamar el dinero que no recibió como posible campeón del mundo de ese año En el caso de que esa carrera se hubiera anulado o se hubiera investigado Indemnización por todos los sponsors que pudo perder Por no ser campeón del mundo Es decir, él va a reclamar una indemnización por la mala praxis que Bernie Eccleston Y Max Mosley ya no está entre los otros, no puede Pero que Bernie Eccleston demostró en su momento Por eso, esto hay que elevar el debate intelectual Hay que elevarlo, ¿vale? O sea, a Fernando Alonso no le van a quitar la victoria de Singapur ¿Vale? Esto no va a pasar A Lewis Hamilton no le van a quitar el mundial de 2008 Felipe Massa tiene que decir que va por ese mundial Aunque sabe que no le van a dar el campeonato a él Felipe Massa no quiere tener en su casa el trofeo de campeón del mundo 2008 No quiere ese trofeo, quiere la indemnización Quiere sentar un presente que me parece bien, me parece positivo O sea, creo que es complicado no apoyar a Felipe Massa en esto Y además me gusta mucho que Felipe Massa haga esto porque Vamos a por el tercer año consecutivo donde el mundial emocionante de verdad Es el del 2008 y no el del 22, el del 23 y el del 24 ¿Vale? Siempre está aquí el bono de Felipe para darnos alegrías Entonces, yo no sé cómo va a quedar esto Yo creo que hay argumentos para que FIA y FOM Que son los dos a los que ha denunciado, ¿vale? Porque Felipe Massa ya había dicho a la FIA que abriera investigación sobre esto A FOM que hiciera algo Ninguno ha hecho nada, ¿vale? O sea, según Felipe Massa se quejaba La FIA y la FOM cambiaban de tema al instante Les daba absolutamente igual Ahora creo que Felipe Massa tiene alguna posibilidad de rascar algo De rascar algo No creo que vaya a dar un gran vuelco Pero ojalá Bernie Eccleston Tenga que pagar algo, ¿no? No sé si iría a por Bernie o a por la FIA actual No sé cómo era esto O por la FOM actual Pero, desde luego Tienes razones para quejarse, tío Tienes razones O sea, si tú te enteras de que En el mundial que tú perdiste por un punto Hubo una carrera En la cual Sabiendo los árbitros Que Pasó algo raro Decidieron investigar para proteger la imagen de la competición Hostia, es que tiene todo el derecho de protestar Tiene todo el derecho a protestar Yo no la apoyo porque lo que diga Bernie Lucky Creo que no fue el Lucky Fue en otra serie Pero claro que es una prueba, hombre Machaca, vamos a ver Vamos a ver ¿Cómo no va a ser una prueba Que Bernie Eccleston Presidente de la FIA en ese momento Diga Ah, sí, yo sabía Yo sabía Sabía que había sospechas de esto Pero preferimos no decir nada Hombre Yo creo que El presidente El dueño de la FOM En ese momento El gestor de la FOM Diciendo Sí, sí Más o menos sabíamos esto Yo creo que es una prueba Más que suficiente Para que Felipe Massa diga Oiga Oiga A un juez diga Oiga Miradme esto Miradme esto Es una prueba Que Bernie Eccleston Se la ha querido inventar Bueno, pues Bernie Eccleston Entonces Es un poco idiota Pero Pero No, 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 no Presidente de la FIA es Max Mosley Pero Bernie Eccleston Dice que él Y Max Mosley Lo sabían O sea, esta es la movida Y cuidado La FOM Tiene un poco de voz y voto En estos casos Sabemos perfectamente Cómo va la historia Evidentemente es la FIA La mayor responsable Sería Max Mosley Que ya no está entre nosotros El mayor responsable de aquello Pero FOM también es responsable FOM también es responsable También es Un poco En menor medida Pero un poco Es responsable Y lo que me sorprende Todo el caso Es como Felipe Massa Está solo en esta batalla Ferrari no le ha ayudado A reclamar nada ¿No? Porque Felipe Massa En su momento decía Bueno Me sorprende que en Ferrari No No me estén Apoyando No estén peleando También por esto Porque al final Es un mundial que sí No era de constructores Para ellos Pero era de Era de pilotos Y Y no están Reclamando nada Y cuidado Esto no va al debate De si Felipe Massa Sería un justo campeón Del mundo de 2008 Yo creo que Luis Hamilton es Más justo campeón De esa temporada Que Felipe Massa Pero es cierto que Una carrera En la que la diferencia De puntos fue muy grande Podría haber sido investigada Y no lo fue Entonces Bueno Yo lo entiendo Yo lo entiendo Y me alegro Porque Felipe Massa Reclame cosas Y creo que No está de más Que a FIA Se le pinte un poquito la cara Por Por comportamientos Lejos de la Lejos de la legalidad Porque ya os digo El problema es El no haber actuado Aún sabiendo que algo raro pasó El no haber investigado Aún sabiendo que algo raro pasó Y yo entiendo que Felipe Massa Tenga derecho a estar enfadado O sea Felipe Massa Tiene derecho a A reclamar cosas La justicia tiene derecho a decir Pues Felipe no tiene razón Fuera Por supuesto También lo tiene Pero Pero tiene derecho a Pedir la anulación De ese gran premio O pedir una indemnización Y yo espero que algo se lleve De verdad Tampoco tiene nada mejor Que hacer ahora mismo Felipe Massa Que reclamar esto Me parece correcto Pero porque estoy comparando El mundial de 2021 ¿Qué cojones tendrá que ver Una cosa con otra? O sea Creo que no me estáis entendiendo O sea Creo que Igual no me estoy explicando bien No tiene nada que ver El mundial de 2021 Con el mundial de 2008 El mundial de 2008 Hay una carrera Que oficialmente Se reconoce Que hubo Un accidente premeditado Para favorecer a un piloto ¿Vale? Y El problema no es ese Pero sé El problema es Que la federación Y el presidente de la FOM En ese momento El dueño de la FOM El gestor de la FOM Bernie Eccleston No hicieron nada No investigaron nada Prefirieron no investigar No indagar Para No manchar la imagen De la competición Y un mundial Que luego se decidió por un punto Entiendo perfectamente Que Felipe Massa Diga Bueno pues igual Se tiene que anular Esta carrera Y tire por ahí Con los abogados El mundial de 2021 Es otra película Totalmente distinta Es una actuación De dirección de carrera En la última carrera Relativamente cuestionable Pero no tiene nada que ver En absoluto No hay premeditación De ningún tipo No hay ilegalidad De ningún tipo Lo que hay es Seguramente incompetencia Estaba Dominicali por aquel entonces No no Que va que va En 2008 En 2008 Dominicali Estaba en Ferrari De presidente Ahora no va a ir contra la institución En la que está actualmente Ya Ah vale si te entiendo Es verdad Dominicali es verdad Es curioso Es curioso la La dicotomía No porque Dominicali ¿Era Dominicali en 2008? No me acuerdo No Era en 2008 Dominicali No estaba todavía Ross Brown No me acuerdo ahora mismo No recuerdo bien Fíjate Pero puede ser que si Si no estaba en Ferrari De Team Principal Si estaba en un cargo alto Eso desde luego Brown estaba ya en Honda En 2008 ¿Verdad? Justo empezó en 2008 Es verdad Sí, sí, sí Cierto, cierto, cierto Justo empezó en 2008 Dominicali Vale, vale, vale Vale, vale Pero bueno En fin Señores Felipe Massa Ya os digo Nuestro superhéroe Nuestro salvador Del espectáculo Y me gusta Me cae muy bien Me cae muy bien Lo que digo es que Si Massa reclama ese mundial Aparte de la decisión Pues por esa regla de 3 Hamilton que reclame Si quiere que un abogado Es un mundial de 2021 Nadie se lo impide Si quiere reclamarlo Con abogados Pero tiene pocos argumentos Porque el director de carrera Siempre tiene en su mano Interpretar el reglamento A su gusto Que es lo que hizo Michael Massi Que echamos la culpa Michael Massi Claramente Michael Massi Tenía a alguien por encima Que le decía Lo que tenía que hacer Igual que la FIA Tiene competencia de decir Y yo sabía que algo malo había aquí Pero había que ajustarse a derecho Como hicimos en 2009 Claro, claro, claro Eso es una pelea judicial Tú dices una cosa Tú puedes decir otra Y tienes que pelear Por supuesto Es que ya se juzgó en 2009 ¿Por qué entonces Massa No se reclama nada? Porque en ese momento En 2009 No habían reconocido En este caso Bernie Eccleston Que tenía conocimiento de causa Es que yo creo que El factor de Bernie Eccleston diciendo Tenía conocimiento de causa Y no hice nada Es un agravante Y es algo Que favorece A Felipe Massa Lo es O sea, 100% Porque en 2009 se investigaría Y dirían Bueno, Felipe No hay para tal Pero si Felipe Massa Ahora descubre Que Bernie Eccleston Sí sabía Que había sospechas Y no Voluntariamente No hizo nada Para investigarlo Es otra película Yo creo Ya os digo Yo creo que va a sacar dinero De esto Felipe Massa No sé cuánto No sé si termina llegando Un acuerdo Pero va a sacar dinero De esto Felipe Massa Lo va a sacar No, no, no Con esa sanción Machaca Se sabía que Briatore Le había hecho aposta Que Renault Le había hecho aposta Pero no se sabía Que el árbitro De la carrera Tenía conocimiento También de causa Y no actuó En consecuencia No, no, no 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 había premeditación No había Escondimiento De la causa No se dice así Se dice Tiene una palabra esto Ha prescrito No sé cuándo prescriben Este tipo de cosas No sé ni siquiera Si está judicialmente visto Si esto puede prescribir ¿Cómo acaba esa carrera? ¿En qué posiciones? Felipe Massa Decimo tercero Porque se le quedó enganchado El tubo de gasolina Y... Y Hamilton tercero Yo creo que no va a sacar Nada más que dañar Su propia imagen Pero de verdad ¿Creéis que Felipe Massa Está dañando su imagen con esto? Encubrimiento Eso es De verdad ¿Creéis que Felipe Massa Daña en algo su imagen con esto? Yo creo que en absoluto Si se quita esa carrera ¿Felipe habría ganado el mundial? Sí Si se anula Sí, claro Si se anula Sí ¿Reclamando el título? Sí Pero que no reclama el título Y sacito O sea Felipe Massa no es imbécil Tiene que decir que reclama el título Pero Felipe Massa Lo que busca es una indemnización económica Primero Por el premio económico Que le hubiera supuesto ganar ese mundial Y segundo Por la cantidad de sponsors Que pudo perder Por no haber sido campeón del mundo ese año Felipe Massa No quiere la copa para nada Pero tiene que Tiene que reclamar por ahí El El precepto legal Al que tiene que acogerse Es ese Tenía un buen puesto La FIA que ha perdido Embajador o algo así Bueno ya ves tú Vale más La indemnización que pueda tener por esto Que ser un lame botas de la FIA Yo de hecho Es más Aplaudo a Felipe Massa Por no haberse Vendido entre comillas A la FIA Y defender su Su derecho a reclamar Que luego ya veremos Si puede sacar algo o no Pero su derecho a reclamar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!